De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Carlos Franco. Él es el presidente de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Cartaya. Carlos Franco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, María Carmen, ¿qué tal? Teníamos ganas de volver a hablar contigo, sobre todo porque ya hemos dicho que quedaban meses, semanas, días, horas, segundos. Y llegará ese momento donde se abra la sede para recibir los votos. Hablamos de un cabildo general de elecciones a hermano mayor. Cuéntanos un poco cómo se ha organizado, dónde será, en qué horario y qué documentos deben de aportar los hermanos rocieros que quieran. Y que además, yo diría que casi están obligados a votar. Pues sí, pues este viernes 22 de julio, en el Salón Parroquial de la Iglesia del Apóstol San Pedro en Cartaya, que está situado en la calle San Pedro, pues abriremos las puertas para las elecciones desde las 8 hasta las 11 de la noche. La mesa estará compuesta por cuatro personas y la persona debe llevar consigo el DNI para poder votar y, lógicamente, pues tiene que estar en el censo que ha estado expuesto durante todos estos días en la parroquia, que si hay algún problema, pues la persona debería haber ido a ver si estaban correctos sus datos y todo eso para poder acceder al voto. Contaremos con votos de sí, no y votos en blanco, para que cada uno deposite en la urna lo que considere. Y es muy importante que todos los hermanos con derecho a voto, pues acudan este viernes a hacer su derecho como tal. Porque aunque solamente tenemos una sola candidatura presentada por nuestro hermano Emilio Palacio, es muy importante llegar a alcanzar el corum necesario para que la votación sea válida y pueda llegar a cumplir su sueño y podamos tener un hermano mayor para esta remería del Rocío del año 2023. El corum aproximadamente es de 290 personas, más o menos. Por lo tanto, necesitamos que ese número de personas acuda a las urnas en este viernes 22 de 8 a 11 de la noche para que podamos llegar a alcanzar el corum y las elecciones sean válidas y podamos llegar a tener, o no, si los hermanos deciden que no, el hermano mayor para la romería de 2023. Tenemos que apoyar a nuestro candidato. Es una decisión muy importante y que hay que respetar que ha tenido Emilio para poder presentar esa candidatura. Y todos los hermanos, pues lógicamente, tenemos que apoyarlo y ayudarle a conseguir su sueño. Así que yo desde aquí animo a todo el mundo a que acudan este viernes al Salón Parroquial a ejercer su derecho al voto. Sabemos que, en vuestro caso, la hermandad del Rocío es una hermandad amplia en el número de hermanos, pero quizás todos no puedan votar porque no cumplen con los requisitos que se solicita. ¿Quiénes son los hermanos con derecho al voto, Carlos? Pues son aquellas personas, primero, lógicamente, ser mayor de edad y luego, pues que tengan un número mínimo de tres años como hermano de nuestra hermandad. Cada vez hay más personas, lógicamente, porque cada vez tenemos más hermanos. Eso es un orgullo para mí y para toda la hermandad, de que la gente siga participando como hermano y activamente en la hermandad. Pero luego también la parte importante que tiene esto en las elecciones, pues necesitamos cumplir un corum. Al tener un número elevado de hermanos, el corum cada vez va siendo mayor. Y este año, pues estamos ya casi en 300 personas y que cada vez eran más porque hay muchos chicos que todavía, que incluso tienen más de tres años como hermanos, pero no son mayores de edad, que en los próximos años, pues lógicamente, esas personas, pues ya pueden ejercer su voto. Y ya les digo que sí que es verdad que hay muchos jóvenes que pronto ya podrán ser hermanos de pleno derecho para poder votar. Así que es muy importante que acudamos a las urnas y que la gente que tiene ese derecho ahora, en estos momentos, pues acude a apoyar a nuestro candidato. En estos días estamos hablando de ello constantemente. La propia Junta de Gobierno, el propio candidato. Y tú, como presidente, estáis haciendo un llamamiento a todos los romeros para que se acerquen a votar en tiempo y forma. Ejercer ese derecho al voto ante las inminentes elecciones del día 22 es importante para alcanzar ese corum del cual tú nos hablabas antes. ¿Los hermanos tienen conocimiento de lo importante que es? Sí, lógicamente nosotros hemos informado, hemos mandado también una carta personal a cada uno, informándoles de todo, cómo vienen los estatutos y dándoles la mayor información posible. Luego, a través de las redes, a través de los medios de comunicación en el pueblo, como es la radio Cartaya, pues estamos informando a todo el mundo. Y luego, personalmente, pues todo lo que pregunta cercano, pues se le da la información. Siempre eso ha sido un requisito que hemos tenido nosotros en nuestros estatutos y siempre lo hemos comunicado, ya sea cualquier elección, para un hermano mayor, hermano mayor, para una nueva Junta de Gobierno. Es muy importante que la gente acude a votar. Yo creo que ya la gente está acostumbrada a esto y sí que se ha remarcado que cuando, aunque sea una sola candidatura, pues es importante el voto. Hay otras hermandades que tienen otros criterios, hermandades cercanas a nosotros tienen otros criterios, como cuando hay una sola candidatura. Pero nosotros, desde siempre, en los estatutos nuestros, está reflejado que el hermano tiene que elegir quién quiere ser, quién quiere que sea su hermano mayor para la próxima domería y también quién quiere que sea su presidente o la nueva Junta de Gobierno. Por lo tanto, hay que ir a votar siempre. Todo esto forma parte de un proceso donde comenzamos con la elección. El proceso no queda ahí, continúa. Sí, el proceso continúa. Luego tenemos una semana en la que estará expuesto el hermano elegido en la parroquia para que, si hay alguna alegación en contra, pues que los hermanos puedan presentarlo en ese periodo de esa semana. Luego, posteriormente, se le comunica al obispado y siempre cumpliendo todos los requisitos que solicita el obispado, pues ya llega la elección del hermano mayor aprobada por el obispado. De siempre, nosotros hemos solicitado la documentación que nos pide el obispado previamente para que luego no haya problemas. Entonces, con el tema del obispado no vamos a tener problemas, pero es un proceso más. Por lo tanto, hasta que no tengamos la aprobación por el obispo firmada y sellada, pues no podremos hacer la toma de posesión, que sería ya el acto final de entrega de medalla a Ivana al nuevo hermano mayor para que ejerza su mandato. Yo creo que antes de que, si todo va bien, antes de que llegue septiembre, podemos tener todo ya cerrado. Yo creo que así será. Lo estamos explicando muy bien también aquí en la radio. Vosotros, en las entrevistas que nos estáis haciendo llegar, también damos cumplida información de cuál es el proceso y solamente queda cumplir esa primera parte. Iremos caminando paso a paso hasta ese acto de toma de posesión, donde daremos oficialmente esa enhorabuena a Emilio Palacios Gómez, candidato hoy y que opta al puesto de hermano mayor para la Romería del Rocío 2023. Carlos, los micrófonos de Radio Cartaya están a tu disposición. Pues simplemente lo he dicho anteriormente, animo desde aquí a todos los hermanos con derecho a voto a acudir a la juzna. Cada uno es libre de la decisión que considere, pero tenemos que apoyar a nuestro candidato, que apoyando al candidato en estos momentos pues estamos apoyando a nuestra hermandad porque que tengamos un próximo hermano mayor es muy importante para la hermandad. Tenemos que seguir creciendo y seguir avanzando y que una persona, un hermano como es Emilio haya decidido poder llegar a ser hermano mayor es una decisión muy importante y que todos los hermanos que nos consideramos hermanos y nos consideramos rocieros tenemos que respetar y apoyarlos, aunque cada uno decida lo que considere. Pero yo creo que el pueblo y los hermanos acudirán a las juznas y se llegará a buen ching. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros y buenos días y feliz verano. Gracias a vosotros igualmente. Hasta luego, buenos días. El programa matinal de Radio Cartagena.